María estaba muy enamorada y muy dispuesta a escapar de casa y por consecuencia manchar la honra de su familia y jamás regresar a su pueblo. La noche que pactó con su novio escapar de casa era particularmente oscura. La luna no se veía por ningún lado. Eso dificultaba un poco las cosas ya que había olvidado llevar una lámpara. Las calles no tenían pavimentación ni alumbrado y recorrerlas a tan altas horas de la noche era algo increíblemente arriesgado ya que en los últimos meses habían desaparecido tres muchachas. Se les dio por desaparecidas pues jamás se encontraron los cuerpos. María llevaba un par de blusas en un mural de tela, documentos personales doblados y arrugados y la bendición de Dios. La casa de su novio estaba bastantes metros hacia arriba del cerro. En el horizonte había un poco de claridad y en el cielo miles de estrellas, pero fuera de eso solo había oscuridad frente y tras de ella. Iba tranquila, con paso lento pero constante. Antes de llegar a donde terminaban las casas de sus tías, sintió que algo se movía frente a ella. Se detuvo. Al principio pensó que era una culebra. El sonido se repitió. Era algo más pesado. Como una persona. Entrecerró los ojos instintivamente para intentar observar algo en la oscuridad. Pero sus intentos fueron en vano. Era imposible ver algo en ese mar de tinieblas. Adelante de ella, alguien se aclaró la garganta. María inmediatamente pensó en la persona que se había llevado a las muchachas. Entonces, un escalofrío que se formó en su cuello, descendió por su espalda y hasta sus pies, haciéndole temblar las piernas. En un segundo, imaginó que todo podría terminar esa misma noche. Abrió la boca y solo le salió a un débil, buenas noches, pero nadie respondió. Nuevamente María dijo buenas noches, esta vez fuerte y claro. Pero tampoco obtuvo respuesta. Ni siquiera vio que se moviera la persona. Llena de miedo y confundida, dio un paso en diagonal hacia el frente y a la derecha, para esquivar a quien estaba ante ella. Al hacerlo, chocó contra un cuerpo. Descubrió entonces que no era solo una persona lo que tenía enfrente. Había más. Alguien te observa en la oscuridad, presenta... Desaparecidas. María se sobresaltó y quiso gritar, pero recordó que estaba huyendo de casa. No pensaba echarse para atrás. Según lo que habían pactado, Emilio la estaba esperando en su casa. Todos en el pueblo estaban alertados por las muchachas desaparecidas, y si María gritaba, los vecinos saldrían de sus casas, y lo que menos quería era que la descubrieran huyendo. Le darían azotes y la encerrarían por un largo tiempo, ya que nadie aprobaba que fuera novia de Emilio, pues él era un hombre mucho mayor que ella. María tocó involuntariamente con su brazo, el brazo de una de las otras personas que estaban frente a ella. Su piel estaba helada. Su cuerpo no desprendía el calor de la vida humana. Además, seguían sin moverse ni un poco. Era como si alguien hubiera colocado los cadáveres de pie en medio de la nada. De pronto, el aire sopló entre las ramas de la arboleda que se extendía a ambos lados del camino. Luego, desde el cerro, se deslizó una corriente que hizo estremecer el árbol que tenía sobre ella. Entonces una enorme rama crujió, y los cuerpos que estaban frente a ella se tambalearon y comenzaron a balancearse. Fue en ese momento cuando María notó que los cadáveres estaban colgados de un árbol, suspendidos a unos cuantos centímetros de la tierra. Se mecían pesadamente y las cuerdas tronaban y hacían un ruido tenebroso. Parecía que en cualquier momento la rama cedería y se rompería. Se tapó la boca para evitar que se le escapara un alarido de terror. Rodeó los cuerpos y se echó a correr cuesta arriba. Un par de metros adelante, se tropezó con una piedra y cayó al suelo. Intentó levantarse inmediatamente pero sus movimientos eran torpes, ya que estaba totalmente horrorizada con lo que se había encontrado en la oscuridad. Entonces, de entre los cuerpos colgados, se escuchó una ligera carcajada. Después de estar mucho tiempo en la oscuridad, comienzas a ver algo, y María pudo distinguir que eran tres los cuerpos que estaban colgados. Y también vio que los tres miraban hacia donde se encontraba ella. Sus ojos muertos, pero sus miradas perdidas casi se cruzaban con la de María. Cuando pudo reincorporarse, ya no corrió, pero sí apresuró el paso. Las dos calles que faltaban hasta llegar a casa de Emilio le parecieron infinitas. Además de las miradas, sentía que alguien la seguía caminando de cerca, pero no se atrevía a voltear. La casa de su novio estaba al final del camino, frente al cementerio. Después, no había nada. Él le había prometido que la estaría esperando afuera, pero no vio a nadie. Se asomó por la ventana, y vio que el interior estaba alumbrado con un par de velas. Le dio la vuelta a la casa, y encontró la puerta entreabierta. Entonces, se metió. No parecía que hubiera alguien en el interior. No se escuchaba ningún ruido. A pesar de que conocía bien la pequeña casa por dentro, no sabía a dónde dirigirse para esperar a que apareciera Emilio. Entonces, se sentó en un pequeño banco de madera que crujió cuando ella dejó caer su peso en él, y esperó pacientemente a que algo sucediera. Unos minutos después, un ruido proveniente de las habitaciones del fondo rompió la tranquilidad del lugar. María pensó inmediatamente que él se habría quedado dormido, y se metió a su habitación. Entró, y no comprendió inmediatamente lo que estaba viendo. Emilio estaba en una estera, encima de una mujer. Las manos de él estaban alrededor del cuello de ella, apretando fuertemente. Al momento, él no había notado la presencia de María, quien estaba totalmente desconcertada y aterrorizada. Se quedó paralizada viendo tan impresionante y violenta escena. Entonces, la mujer que estaba siendo asfixiada, volteó hacia la entrada del cuarto, y vio a María directamente a los ojos. Fue en ese momento cuando Emilio notó la presencia de María, y se levantó. La mujer que estaba sobre el petate, no se movió ni un poco, parecía que estaba inconsciente, o muerta. Él caminó hacia la entrada, y María retrocedió un par de pasos. Le pasó por la mente, que su novio era el responsable de las desapariciones, que tanto habían conmocionado a los habitantes del pueblo. Inmediatamente lo confrontó, y le preguntó qué había hecho con esas otras mujeres desaparecidas. ¿Desaparecidas? Preguntó él, y de inmediato agregó, no están desaparecidas, están aquí. Y señaló hacia donde estaba María. Ella volteó con temor, lentamente, por encima del hombro. Y detrás de ella vio que estaban tres mujeres, vestidas de blanco. Callaban. Eran las mismas que había visto colgadas del árbol. Sintió las mismas miradas que había sentido hacia unos minutos en la oscura calle. Se veían igual de inertes que antes. Sin vida. Entonces, súbitamente, la mujer a la que estaba asfixiando Emilio, cuando María llegó, se levantó del piso sin gran dificultad. Sus pies, levitaban unos centímetros por encima de la superficie. Abrazó por detrás al hombre, y le besó el cuello. Inmediatamente la reconoció. Era su prima. María Trinidad estaba horrorizada. Pensó que las mujeres que estaban tras de ella le impedirían el paso. Sin embargo, no se movieron. Solo la siguieron con la mirada. María las rodeó, y salió corriendo de la casa. Aún era de noche, pero la luna ya se encontraba sobre el cielo, iluminando el plateado camino de regreso. El ruido que hizo al salir, despertó a varios en la calle, quienes salieron a asomarse para ver de qué se trataba. Cuando llegó al final de la calle, donde estaba su casa, encontró a su madre esperándola en la puerta. Estaba tan preocupada como molesta. Tras de María Trinidad, ya venían varios vecinos caminando, para enterarse de lo que estaba sucediendo. Además de asustada, María Trinidad tenía el corazón roto. Y el incipiente dolor, la hizo querer vengarse inmediatamente de él, por lo que les contó a su madre, y a los demás vecinos lo que había visto. Les dijo que lo que vio dentro de esa casa era algo malévolo, oscuro, horrible, demoniaco y espantoso. Convenció a todos de que ahí, en esa casa, las mujeres que ellos creían desaparecidas, hacían pactos de sangre con el diablo. También dio el nombre de su prima, a quien sí había visto ahí, abrazando cariñosamente a Emilio. Después de eso, varios regresaron a dormir. María Trinidad se recostó en su cama. Sus pensamientos le estaban comenzando a provocar dolores de cabeza. Difícilmente conciliaría el sueño después de lo que le había pasado. Estuvo un par de horas dando vueltas, y enredándose entre las sábanas, cuando sin darse cuenta, empezó a quedarse dormida. Habían pasado apenas 10 minutos, cuando afuera de su cuarto, de pronto se escuchó un ruido que la despertó. Inmediatamente, por la ventana, entró un hombre. La oscuridad impedía ver de qué se trataba, pero María sabía bien que era Emilio quien acababa de irrumpir en su habitación. Ella no pudo articular ni una sola palabra, mucho menos gritar. Se quedó pasmada ante él. El hombre se dirigió hacia ella y se subió a la cama. Se puso encima de ella, y la inmovilizó con sus piernas y sus brazos. Recordó la escena que había visto hacía un par de horas. Entonces, él sacó algo de entre sus ropas. Era un mechón de pelo, o más bien, una maraña de cabello amarrado con hilo rojo. Estaba húmedo y apestaba. Él lo agarraba con cuidado. Aproximó su mano derecha hacia la mandíbula de María y la apretó con fuerza. Sin batallar tanto, metió el envoltorio de cabello en la boca de María Trinidad y la hizo tragárselo. Le tapó la boca y la nariz, impidiéndole también respirar. Él tenía mucha fuerza, además de que con su cuerpo le ejercía presión sobre sus extremidades. No tuvo más que dejar que eso pasara por su garganta. Emilio no se quitaba de encima y aún le tapaba la boca. En unos cuantos segundos quedó rendida y poco después perdió el conocimiento. Un par de horas después, despertó adolorida y con la extraña sensación de que lo sucedido anoche había sido un sueño. Mientras tanto, solo fue cuestión de horas para que los vecinos se organizaran y al despuntar el alba, emprendieran juntos el camino hacia el final de la calle. Irrumpieron al interior de la casa. Entre ellos, iba María Trinidad. Vieron algo que ella no había visto cuando entró en la noche. Las paredes estaban cubiertas con extrañas inscripciones. Había muchas velas sobre el piso. Rodeaban círculos con ceniza, con cabello humano. Y en el centro, había piedras amontonadas en una extraña formación piramidal. La luz de la mañana aún no iluminaba el interior de la casa y hasta que los ojos de los vecinos se acostumbraron a la penumbra, pudieron notar que las muchachas que habían desaparecido meses antes estaban recargadas en una de las paredes del fondo. También estaba la prima de María Trinidad. La ignorancia y el miedo en la mente de las multitudes son armas demasiado peligrosas. Entre varias mujeres sacaron a las mujeres sacaron a las muchachas de la casa. Nadie pudo evitar notar que sus cuerpos estaban helados, que no se parecían en nada a las mujeres que ellos recordaban. Salieron de casa y pasaron por enfrente del cementerio, hacia donde ellas dirigieron su mirada. Fue espantoso ver las expresiones en sus rostros muertos. Eran de felicidad, de emoción, como si estuvieran a punto de emprender una aventura, una cacería o una búsqueda. Cuesta abajo, al final de la calle, alguien ya había preparado una fogata que comenzaba a arder. Las llamas se elevaban por varios metros. Llevaban a las muchachas por la calle, como una procesión en la que ellas no oponían resistencia. Una sola palabra de la boca de María Trinidad había bastado para condenar el destino de estas mujeres. Las lanzaron al fuego violentamente y se quedaron a observar cómo ardían, hasta que se consumieron por completo. Los familiares de las muchachas que habían sido devoradas por las llamas se veían tranquilos. Ninguno estaba perturbado por el horrible espectáculo al que todos habían acudido. Solo los hermanos de María Trinidad habían decidido permanecer en casa, ni siquiera se asomaron por la ventana. Uno de ellos había estado saliendo con una de las muchachas antes de que desapareciera, y le dolió mucho enterarse de su trágico final. Los restos de la hoguera quedaron durante varios días en medio de la calle, probablemente como una advertencia lanzada al aire. Exactamente un mes después, un 12 de diciembre, María Trinidad comenzó a experimentar los síntomas de una extraña enfermedad. Empezó a llenarse su piel de horribles llagas. A lo largo de una semana, su cuerpo fue decayendo y su apetito desapareció. Su mente se sumergió en un mar de tinieblas. Su cordura iba y venía. Siete días después, María Trinidad murió. Si has seguido con regularidad nuestros relatos, seguramente ya sabes que pasó cuando fueron a enterrar a María Trinidad. Si no lo has escuchado, en la descripción de este video te dejo el link. Te recomiendo que te reúnas con tus amigos, tus primos o familiares, prendan un par de velas, y escuchen las listas de reproducción que hemos creado por cada temporada. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún estreno. Alguien te observa en la oscuridad.